¡Bienvenidos a un nuevo programa de Edición Especial Coleccionista! Hoy, clasicazo de culto de principios de los 70. Muchos la conocerán ya, obviamente, y otros... Mira, os la descubro, visionado obligado. Hoy hablaremos de la Edición Especial 2 Discos de Perros de Paja. Quien no conozca esta película, deciros que está dirigida por el director Sam Peckinpah, uno de los grandes del cine de acción de los años 60-70, ha hecho unos peliculones. Hace bastante poco me vi la de La Cruz de Hierro. Se me hizo un poquito larga. Yo, es que a mí me gusta el cine de la Segunda Guerra Mundial, pero es que esa película no me terminó de llamar mucho la atención. Luego vi Perros de Paja y dije, vale, la cosa mejora, la cosa mejora. Aún me queda por ver el Grupo Salvaje, a ver si puede superar a esta. La película fue protagonizada por Dustin Hoffman, unos años después de hacer el graduado, que su carrera está empezando a hacer... Y del resto del reparto, bueno, destacar a Susan George, los demás, pues, son actores británicos que algunos conocidos y otros no. Destacar, por ejemplo, al que hace del barbudo tío loco, que ya ese es Peter Bogan, que le veréis en algunos títulos de Terry Gilliam, como Los Héroes del Tiempo o Brasil. Y también destacarán en esta película que salió David Warner, que le conoceréis ya muchísimos por ser el mayordomo de Billy Sane en Titanic. Y los más cinéfilos, por supuesto, le conocerán por su papel de malvado en la película Tron. La película fue un exitazo. De hecho, tuvo que ser hasta censurada en algunos sitios. Luego la ves y dices, ¿qué coño vas a censurar aquí? Si esto es Disney, casi. Pero bueno, en aquella época... ¡Sangre roja! A un daltónico eso se la sudaba, claro. Se llevó, de hecho, a nominación al Oscar a la Mejor Banda Sonora. Ah, eso sí, destacar que hace brevemente poco hicieron el remake, protagonizado por James Martzen y la que hizo The Lois Lane en Superman Returns. Sin comentarios. Y deciros que ha tenido bastantes ediciones. Al principio quería hacer una comparativa, pero luego me di cuenta de que no había mucho que comparar. De hecho, esta película ha tenido en España mazo de ediciones. Primero salió de la mano de Manga Films, en aquella colección que se llamaba Classic. Era con esa cola que quería compararla, pero... La imagen está en 4 tercios, respeta el formato panorámico, el sonido está en mono, bloqueado, solo tiene un subtítulo y el único extra que hay, además de las filmografías, otro documental del Hollywood Remembers sobre Dustin Hoffman. ¿Quién no conozca lo del Hollywood Remembers? Es una colección de documentales de 25 minutos, donde un off-and-off te va hablando de su carrera hasta mediados de los 90, únicamente usando trailers de películas, porque claro, los trailers cuestan menos a la hora de pedir derechos. Así que los documentales se quedan un poquito sosos. Luego Creative Films sacó su edición de un disco solo con filmografías, pero luego al rato sacó la edición remasterizada a dos discos, que es la que vamos a analizar hoy, que tiene extras. Y luego ya por último salió la edición Blu-ray de la mano de JRB, que no tiene ni un puto extra. Es JRB, no le gusta destacar. Pero al grano, empecemos con la crítica avanzada. Crítica avanzada. Esta película no queda claro cuál es el póster original, pero el póster más conocido es una foto de Dustin Hoffman mirando a cámara con el cristal de su gafa destrozado sobre su cara, que es bastante fuerte ya de por sí. Y ese de hecho me encanta. Pero el que tenemos en esta edición es... Sí, es una mierda. Tenemos edición remasterizada a dos discos, Dustin Hoffman, Perros de Paja. Nominada al Oscar de la Academia 1972. Ganada a premios KCFCC. Y vemos este... Joder, o sea, esto es algo cutrísimo. Es una especie de... parece una captura o una foto que han recortado. Es que hasta se ve el recorte con Photoshop super... Chicos, por favor, esto es horriblemente cutre. Luego, una película de Sean Peckinpah. Después de esto le damos la vuelta a la carátula. Tenemos los cuatro nombres de los protagonistas. Dustin Hoffman, Susan George, Peter Wogan, Dale Heaney, Perros de Paja en el lado izquierdo. Una captura, porque sé que esto es una captura. Esto no sé si es una captura o una foto. Pero ya da igual sospechar. Luego tenemos una sinopsis. Los extras. Entrevista con. Todo el mundo sabe lo que es una entrevista con. Susan George, Daniel Melnick y Garner Simmons. Reportaje de la época sobre el rodaje de la película. Trailer de cine, spot de televisión y galerías fotográficas. Joder, no está nada mal. Luego tenemos otras tres capturas que se notan mazo. Y por el color que tienen de la piel, muy parecido al de la portada, creo que a lo mejor podría decir que lo que hay en la portada es una captura pasada a carátula. Joder, ¡qué cutre! 1 a 6 para el zona 2. No sé cuánto tiempo llevarán haciendo DVDs, pero que tengas un error en la plantilla y lleves poniéndolo una y otra vez sin haberlo corregido es de vagos. Y es de desganao ya. De desganao. Idiomas, castellano e inglés, 2.0 estéreo. Ya veremos ya. Subtítulos en castellano, formato de pantalla 16.9. Ay, Dios mío, todavía se irán sin poner el formato original, algo que también está sin corregir en la plantilla. He de decir que esta película se grabó en un 85.1. Espero que esté respetado. Extras contiene dos discos. Bueno, mejor que contiene filmografías. Título 2, ¿Perros de paja? ¡No lo sabía! Duración 118 minutos, nacionalidad, Gran Bretaña, Estados Unidos, depósito legal 2011, calificación no recomendada a menos 18 años, año 1971, color. Me sorprende que ninguna puta parte de la carátula te ponga que en inglés la película se llama Straw Dogs. Parece estúpido que no se ponga algo tan importante. Pero bueno, el grano, empecemos con El Visionado. El Visionado. Tenemos... ¡Anda! El disco es de Ida. Cosa más rara, o sea que los discos son de Ida Films y la carátula es de Creative. Aquí tenéis la prueba de que son socios. ¡Venga ya! Aquí sí que te lo pone. Nominar al Oscar Mejor Banda Sonora, Jerry Fielding, ganador en K, C, F, C, 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 Mejor Director, Sam Peckinpah. O sea, te pone los premios en el disco, que están súper comprimidos, que te cuesta leerlos, y en la caja que tienes bordes negros pa' aparcar que sobran, ¡no lo pones! Y luego ya va con el todo. Dirigida por Sam Peckinpah, Música de Jerry Fielding. Que es más, me jode, porque aquí en ningún momento hay la típica ficha que encuentras en todas las películas donde pone productor, guionista, director de fotografía, ¡nada! Solo los nombres aquí arriba, el director y ya está. Y aquí te pone más que en el resto de la carátula. ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! Pero bueno, vamos a poner el disco 1 ya. Nada más por el DVD nos aparece una advertencia larga y tediosa, la cual podemos pasar, y llegamos directamente al menú. Vale, han cogido la música de la película, se nota mazo, suena antiguo, te rompe los oídos un poquito, tenemos la misma captura, ¡y mira lo que os dije! ¡El extracto del famoso póster de la gafarrota! ¿Por qué aquí está ahí en la carátula, no? ¡Cojones! Tenemos película, escenas, idiomas y extras. Mmm, escenas, ¿cuántos capítulos habrá? En la de manga había 12. ¡Ocho! ¡Genial! ¡Reduciendo! Pero bueno, al grano, vamos a poner la película. Nada más empezar la película ya pasa algo que me toca muchísimo la moral, que es que pongan el título en español cutremente pegado por ordenador debajo del título para decir La copia es española, que os cuesta poner un maldito subtítulo. Pero bueno, sigamos. No, no lo entregaré. Esta es mi casa. Y yo soy yo. Bien, vayamos poco a poco. La película respeta su formato original. Aquí está en unos 78, aunque el original era un 85 y se acerca bastante. Eso sí, si esto es una remasterización, yo soy el hijo de Benedicto XVI. Está antigua. Tiene manchas. Tiene rayajos. Joder, si es que rajas ligeramente más grandes hundieron al Titanic. Creo que con esto acabo de demostrar la siguiente teoría. Las películas que reeditan en edición remasterizada, no es casualidad que la edición anterior hubiese salido en formato 4 tercios, y las nuevas ediciones que están remasterizadas, casualmente ya están en 16.9. Así que yo creo que remasterización no es remasterización de restauración, es... Uy, arreglamos cagada de imagen. Está anamorfizado. Si es que se dice así, espero no equivocarme. En serio, por favor, dejad de mentir. No está remasterizada, joder. Está sola adaptada al formato panorámico, como debía haber estado en su primer día. Pon directamente edición especial en los discos, porque si pones remaster ya mientes. Pero por lo demás, bueno, los colores están bien, está un poquito antigua como ya he dicho, pero bueno, se aguanta. Pero he de decir que si hacemos una comparación rápida con la edición de Manga Films de la misma escena que he visto antes, resulta que la de Manga Films está mejor tratada. Tiene menos defectos y estaba en peor formato. O sea, no me jodas. El sonido, el doblaje en castellano es en original y ha sido tratado con el filtro ese... No era estéreo. Esto era mono, joder. O sea, como el original. Si esta peli es mono, leche. O sea, no, no. ¿Qué estéreo ni qué cojones? Nunca lo es. Y luego la versión original se oye obviamente mejor y también es en mono. Ahora, de hecho, podemos decir que la música que se oía al principio la han cogido del doblaje, porque se oye más antigua. Luego la pones en inglés y te das cuenta de que... Joder. ¿Por qué no habéis cogido la música de ahí? ¿Habéis quedado mejor? Incluso Manga ha llegado a hacerlo a veces. Y bueno, lo que más me alegra y me sorprende es que los subtítulos no están copiados del doblaje, están traducidos de la versión original. ¡Guau, guau, guau! Eso es difícil de encontrar últimamente, ¿eh? Mejor que nada. Ni idiomas ni subtítulos están bloqueados. Pasemos a los extras de este primer disco. Tenemos las filmografías de Susan Jones, Dustin Hoffman y Sam Peckinpah. ¿Os apostáis lo que yo creo? Vamos a ir a Dustin Hoffman. Bien, tenemos una filmografía que empieza desde 2008 y acaba en 1996. Vale, pero es de pajas del 71. Lo han vuelto a hacer. No hay más páginas. Vamos, tronco, no me jodas que este tío está a punto de tener 50 años de carrera y me pone solo la última página de su filmografía. ¡Es que hay que ser pago de cojones! Y se acabó el disco 1. Vayamos a poner el disco 2. Cuando ponemos el segundo disco no tenemos que tragarnos ni advertencia ni nada. Vamos directamente al menú. Y tenemos en la localización, trailer, spot de TV, Susan Jones, Dan Malny, Garner Simmons y filmografías. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Vamos a darle a en la localización. Eh, ¿qué es esto? Imágenes cedidas por cortesías de Southwest Film and Television. Por favor, cerciórense de que en el último minuto este documental no contiene audio. ¡Coño, qué corte! Bueno, a lo mejor ya con esto se están diciendo que esto será algo que en su día ha pasado tanto tiempo que se ha perdido el sonido. Recordad que algunas de estas cosas se hacían con claqueta y el sonido se iba aparte. Y hay veces que se han perdido sonidos y la película se ha quedado completamente muda. De todas maneras, vamos a ver qué es esto. Resulta que se trata de una pequeña featuret rodada en blanco y negro donde hablan del rodaje directamente. Dura casi ocho minutos, es bastante curiosa, pero era claro que era cierto eso de que al final del todo, en el último minuto, el sonido de repente se va. Podría ser peor, podría estar mudo directamente, que hay algunas veces en los extras que lo ponen mudo y venga, ala. ¿Bonito, verdad? Pues jodete, que no tiene sonido, ni pongo música ni nada. Luego tenemos, trailer. Se trata del trailer original, está subtitulado, está en formato panorámico y dura un minuto y 42 segundos. Oye, que mira, eso de tener el trailer en estas condiciones, me refiero que está subtitulado, es difícil de ver todavía en estos años. Luego spot de TV. Es sencillamente un anuncio, un spot de 30 segundos sobre la película, está subtitulado y en formato 4 tercios. También es curioso. Lo malo de esta película, atención, spoiler, es que por lo que es conocida esta película, los destrozos, las peleas, o sea, toda esa violencia que la casa sale destrozándose y todo eso, es casi la media hora final. Y claro, te lo ponen siempre en los trailers y demás, como que la película es eso, pero es que, lo siento, pero es que eso es el final de la peli casi. Luego tenemos, Susan George, Dan Manley, Garner Simmons. Espero que sea como decía en la catatura, vamos a ver las entrevistas con... Se trata de una entrevista de casi 25 minutos donde ella cuenta, pues, anécdotas de la película, es muy curiosa, lo único que se oye como el culo, o sea, ese sonido... Al menos se entiende y mola, mola, mola lo que te cuenta. Luego, Dan Melnick, que no lo pone, pero es el productor de la película. Dura 20 minutos, 4 menos que la anterior, se oye mejor y también está subtitulada. Y también es curiosa de ver, esto empieza a molar. Y luego ya por último, Garner Simmons, que no sabemos quién es, los otros era porque lo busqué y tal, pero este no, este tío no sale en los créditos de la película, no sabemos quién es, hasta que pongamos la entrevista, claro. Cuando me conocí a Sam Peckinpah, me preguntó una pregunta, y la pregunta fue, ¿por qué quieres escribir este libro sobre mí? Y yo dije, porque, Sam, creo que en 100 años, si aún podemos mostrar películas, tus películas todavía serán. Y entre ellas, Straw Dogs, Wild Bunch, Ride the High Country. Vale, bien, Garner Simmons es un tío que escribió un libro sobre Sam Peckinpah, y cuenta lo que fue conocerle y demás anécdotas que tuvo con el director. También está subtitulada y dura 22 minutos. No está mal, ya hemos pasado la horita de extras. ¿Qué más tenemos? Filmografías. Ah, vale, que ya se acabó el DVD. Momentito, ¿no? ¿Las filmografías no las hemos dicho en el anterior disco? Coyo, que a lo mejor hay más gente del equipo, serán más. ¡Oh, venga ya! ¡Ay, Dios! Son las mismas tres personas del primer disco, hasta el menú es el mismo, y seguro que está la misma cagada. ¡Dios mío, macho, hay que ser vago! No sé que las entrevistas molan, pero quiero un making of de ahora, que esta peli es un clásico de corto. Se me queda corto de extras. Randall, ¿tenéis una edición especial allí, verdad? ¡Yes! Bien. ¿Cómo es? Let me just add one word. Criterion. ¿Perdón? Just listen to that masterpiece of DVD. We got two discs. The first one, with audio commentaries and isolated music with sound effects. The second disc, we got an 82 documentary about Sam Peckinpah. We got behind the scene footage. It could be the one you got. We got a 25-minute documentary in the making of the film with Dustin Hoffman. We got also interviews with Susan George and the producer. I think you got also that interviews. And we got also the trailer. We got anamorphic format. We got the sound in mono. But of course it's the original one. And I can say that I'm very, very, very happy just right now. ¡No! Me queda buen la puta de oros. O sea, ahí tenéis todas las pruebas de que realmente sí es un putísimo clásico de culto si ya lo toca la colección Criterion. O sea, todo lo bueno se ha quedado allí. Vale, ya sé que hay que pagar por los extras, pero joder, o sea... Cuanto mejor es la edición, más gente la compra. ¡Todo el mundo lo sabe! Después de todo esto, pasemos a Nota por mi cara. Nota por mi cara. La imagen. Está bien, respeta su formato panorámico. No está remasterizada, ni mucho menos, pero podría haber estado peor. Uno acabaría diciendo que es una brava rapa. El sonido del doblaje en castellano es el original. Se oye medianamente bien, aunque está bastante antiguo. Se lleva una brava rapao. La versión original. Es el mono original y se oye bastante bien. Se lleva una brava. Los extras. Creo, señores, que nos han vendido las sobras. Esta es a Featuret original grabada por la época. Están las entrevistas, los dos trailers y los americanos se han quedado con todo lo bueno. Y es... ¡Asusta la mierda! Me quedo con ganas de saber más. Aunque bueno, si nos ponemos a comparar, tenemos extras que los americanos no tienen. Si a uno le gusta lo que hay y se siente lleno, pues se lleva una bravao. Pero si uno espera ver algo más sobre la película, lo siento, se queda corto. Se queda con una prueba rapao. Así que en general, yo puedo decir que esta edición tiene una prueba rapao. ¿Veremos alguna vez los extras que están en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Yo ya he dejado de creer en algunas cosas. Y hasta aquí el final del programa. Podéis escribirnos aquí como siempre y estaremos encantados de recibir vuestros correos. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta la próxima! Y ahora dos datos curiosos sobre esta película. En la escena cuando Dustin Hoffman entra en el bar y todo el mundo se le queda mirando ahí. ¿Quién es este? Resulta que a Sam Pekinback no le gustaba la reacción de los actores cuando tenían que mirar a Dustin Hoffman. Así que se le ocurrió la siguiente idea. Hacer que Dustin entrara sin pantalones al bar. Y claro, la reacción que se quedó en la película fue la de... ¿Coño? Curioso. Me gustaría ponerlo a prueba en alguna cosa que haga. Y luego la otra cosa fue que esta película se dice que fue tan jodidamente violenta que se prohibió su distribución en vídeo y DVD entre 1984 y 2002. Básicamente por las escenas violentas y las violaciones que hay. Pero claro, es que casi no se ve nada. La cosa es que tengo una gran duda porque no me aclaro nunca de cuánto dura la versión extendida o la versión sin censura. Yo de deciros que esta versión dura 112 minutos, ambas las de manga y la que tengo yo. Si existe una versión en España que es la versión completa sin censura, decidme si es la que ya existe o es otra que nunca ha salido en DVD o vídeo. Escribidme por aquí que tengo curiosidad. Venga, hasta la próxima.